El incremento en la afluencia de turistas hacia algunos lugares de nuestro municipio ya está generando impactos negativos en el medio ambiente y la propiedad privada, esto debido a las malas prácticas de algunas de estas personas. Según un comunicado al que tuvo acceso Noticias a Upur Televisión, emitido por los propietarios del lugar conocido como las Cascadas de la Onda, se prohíbe el ingreso de particulares a este sitio por abusos de los visitantes, manifestando lo siguiente. Los propietarios de las cascadas o del paraje conocido como las Cascadas de la Onda han venido manifestando un daño recurrente en sus predios a causa del turismo desmedido que se ha dado en la zona. Ellos han planteado el cierre del ingreso, la instalación de algunas vallas restrictivas para el uso y que para el ingreso a estas quebradas necesitarán toda la autorización de parte de ellos. Como propietarios de los terrenos donde se encuentran los senderos y las Cascadas de la Onda, con gusto abrimos las puertas para que las personas de Urrao y visitantes pudieran apreciar y disfrutar de su belleza. Pero por el uso irresponsable que han hecho del sitio, nos vimos obligados a prohibir el ingreso por los siguientes motivos. Arrojo de basuras no biodegradables en terrenos y quebradas que han causado daños y muerte a los animales. Corte de alambrados y daños en puertas. Actividades prohibidas de caza de especies nativas y robos de equinos. Ante la situación, la territorial Urrao de Corpo Urabá hizo un llamado a tener una interacción más consciente con este tipo de entornos naturales. Invitar a la población a tener mejores prácticas con las quebradas, con los ríos del municipio, de toda la jurisdicción, para evitar este tipo de inconvenientes con los propietarios de estos predios. Luisa, es importante recordar que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia garantiza la propiedad privada. Informo para Noticias Aupur Televisión, Ronson Castillo.